5 Cosas que no sabías de las pirámides de Egipto Número 5 La Gran Pirámide de Giza da la hora La Gran Pirámide de Giza es no solo la pirámide egipcia más famosa, sino que es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sobrevive hasta el día de hoy. La Gran Pirámide es impresionante por muchas razones, pero una de las características más interesantes de este increíble monumento es que también puede dar la hora. La estructura actúa como un reloj de sol gigante, con su sombra indicando la hora al caer sobre marcas hechas en piedra. Número 4 Las pirámides esconden muchos secretos La egiptología es un campo muy activo, hoy en día. Los investigadores se alejan de la lectura de inscripciones, pero continúan excavando y utilizando la tecnología para responder a los muchos misterios que aún quedan por revelar. El reciente descubrimiento de una rampa de 4.500 años de antigüedad al norte de Luxor. Por ejemplo, está dando pistas sobre cómo los antiguos egipcios podían haber transportado la mampostería a largas distancias. Cerca del cementerio de Saqqara, el descubrimiento de momias de gatos y cientos de estatuas de gatos de madera en una tumba demuestra también lo mucho que aún queda por explorar y descubrir sobre los antiguos egipcios. Número 3 Las pirámides están construidas al oeste del río Nilo La mayoría de las pirámides fueron construidas en la orilla oeste del Nilo, y por una razón particular. Como las pirámides eran el último lugar de descanso de los faraones, era necesario que residieran en un lugar donde sus almas pudieran comenzar su viaje hacia el más allá. Para los antiguos egipcios, la vida después de la muerte y el sol estaban profundamente entrelazados. Número 2 No eran puntiagudas Las pirámides no son todas iguales. De hecho, al igual que con muchos tipos de edificios hay distintas fases en la construcción de pirámides. Las primeras pirámides no eran las estructuras puntiagudas que suelen venirnos a la mente, sino que en realidad eran planas. Podemos encontrar muchos ejemplos en la necrópolis de Saqqara localizada en Memphis, la capital del Antiguo Egipto. En este lugar se encuentran algunas de las pirámides más antiguas del mundo e incluye a la pirámide de Doser. Número 1 Su construcción es un misterio Uno de los más grandes misterios de las pirámides egipcias son las técnicas que se usaron para construirlas. La increíble hazaña de los egipcios es aún más impresionante si se tiene en cuenta que se utilizaron más de dos millones de bloques de piedra caliza y granito para construir la gran pirámide de Giza. Cada pieza de mampostería pesaba alrededor de 2,3 toneladas. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete. ¡Gracias!